un canto especial y por eso no es raro que de allí de Italia siempre nos lleguen intérpretes maravillosos y compositores fantásticos. Pues esta noche tenemos el orgullo de contar aquí con uno de los grandes nombres de la canción italiana. Él es un cantautor que sus historias las relata entre la ironía y la melancolía. Con tanta facilidad compone una canción melódica como una ópera. Amigos, tenemos el placer de contar con Franco Batiato. Te protegeré de los miedos a la hipocondría, de los trastornos que desde hoy encontrarás por esta vía, de las injusticias y las mentiras de tu tiempo, de los fracasos que por tu talante fácilmente atraerás. Te aliviaré del dolor y de tus cambios de humor, de la obsesión que hay en tus manías. Superaré las corrientes gravitacionales, el espacio y la luz y envejecer no podrás. Te curarás de cada uno de tus males porque eres un ser especial y yo siempre te cuidaré. Vagaba por los campos del Tennessee, como había llegado no sé, no hay flores blancas para mí, más veloces que águilas mis sueños atraviesan el mar. Te llenaré sobre todo el silencio y la paciencia, recorreremos unidos las vías que llevan a la esencia. Y perfumes de amor embriagarán nuestros cuerpos, la bonanza de agosto no calmará nuestro ardor. Tejeré tus cabellos como trenzo en mi canto, conozco las leyes del mundo y te las regalaré. Superaré las corrientes gravitacionales, el espacio y la luz y envejecer no podrás. Te salvaré de cada melancolía porque eres un ser especial y yo siempre te cuidaré. Yo sí, 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 siempre te cuidaré.